En este video tutorial les mostraré un transmómetro que va a ser ingresado en valores en binario y luego dependiendo del valor ingresado enciende ciertas luces entonces en la descripción del video dejaré el código fuente y la simulación Proteus para que puedan probar este circuito lo que hace es encender tres luces dependiendo del valor que se ingresa como pueden ver cuando esta todo en cero esta en verde ahí cuando se pone el valor más alto en rojo cuando se pone 32 pasa a sur eso es lo que hace el circuito y para armarlo lo que hacemos es usar un Deep Switch podemos ver el PIC16F84A y para incorporar los componentes nos vamos a componer el modo damos clic en P y acá escribimos Deep Switch el PIC16F84A de 8 entradas de 8 entradas luego buscamos el PIC16F84 luego luego buscamos Animated LED y ponemos rojo el el azul el rojo y el verde y luego ponemos resistor para resistencia damos doble clic en este elemento bueno de ahí colocamos los elementos como aparecen acá y probamos la simulación el rojo el azul y el verde gracias por su atención gracias